Aquel día te vi y tu energía sentí, desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar ¿Estaba claro ya? No te lo voy a negar ¿Estaba claro ya? Solo deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pensar como ves, no le vamos a bajar más nunca mamá Baila, la cata, la cata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar Mis ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar ¿Estaba claro ya? No te lo voy a negar ¿Estaba claro ya? Lo que he visto de ti mami no es normal, pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ve y cuéntale, parte por parte ¿Cómo tenemos eso? Te quita el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar ¿Estaba claro ya? No te lo voy a negar ¿Estaba claro ya? Baila, baila, placa, 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 como ella lo mueve, sin parar, sin parar Mis ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar ¿Estaba claro ya? No te lo voy a negar ¿Estaba claro ya? Más bien en mí